Muy buena noche, pasaron 3 minutos de las 22. Estamos en la sexta edición de Agenda Pública. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, bueno, tenemos mucha información. Hoy vamos a plantear como un tema central un tema político. Viedma ya tiene fecha de sus elecciones. También Río Negro, 25 de septiembre. Ese será uno de los temas que nos vamos a plantear. Indudablemente, este tema trae aparejado dos o tres cuestiones para deglosar. Por ejemplo, una de las que se plantea habitualmente es si el intendente está en condiciones legales, políticas y legítimas de ir a un tercer mandato producto del cambio de la carta orgánica. Claro, porque mucho se ha dicho del año pasado, particularmente sobre la carta orgánica, la modificación, esencialmente en relación a eliminar la posibilidad sin límite de mandatos del intendente. Ese fue uno de los temas que se planteó. Por eso serán unos temas a partir de ahora que nosotros vamos a profundizar. Hay varios aspectos, pero nosotros hemos elegido ese que casi está casi olvidado, Mariano, ¿no? Sí, se discutió al principio momentáneamente cuando el intendente todavía daba vueltas alrededor de su postulación, es decir, todavía no confirmaba su postulación. Entonces ya se abrió en aquel momento el panorama sobre si podía o no podía. Una vez que ya se han sortado instancias, como que se ha develado que el intendente va a ser candidato. Y incluso ya con la fecha de elección expuesta, bueno, ya la discusión vuelve. Claro, la cuestión simple es, la nueva carta orgánica dice solamente una reelección, dos mandatos. El actual intendente Ferreira va hoy día por el tercer mandato. ¿Lo alcanza o no alcanza el limitante de la nueva carta orgánica? Ese será el tema que no vamos a plantear. Y después hay otros, sobre particularmente el tema del juicio, ¿no? Sí, el juicio por la verdad que comenzó con audiencias el 25 de junio pasado y que se desarrolla de forma histórica en Viedma. Vamos a tener una invitada en el piso para abordar esta cuestión. ¿Es reparación histórica lo que está sucediendo? ¿La comunidad está al tanto de lo que está pasando en Viedma? De eso vamos a hablar hoy en Agenda Pública. Es más, casualmente, se ha planteado hoy en Bahía Blanca comenzó un juicio casi similar sobre detenciones ilegítimas durante la dictadura. Particularmente de algunos centros clandestinos en Bahía Blanca y también algunas detenciones en Viedma. ¿Cuánta relación tiene un hecho con el otro? Es importante esto porque también lo que vamos a tratar de ver es que en Bahía Blanca y en Viedma están sucediendo cuestiones que tienen que ver con una serie de juicios que se están realizando en todo el país desde hace mucho tiempo. Y en esta región faltaban. Se habían hecho el antecedente quizás más cercano de la ciudad de Neuquén. Quedaban pendientes los juicios de Viedma y Bahía Blanca. Por eso la contextualización nacional es muy importante. Bueno, estos son un poco los temas, pero ya nos presentamos. ¡Suscríbete al canal! Como siempre en Agenda Pública una pregunta disparada a través de las redes sociales, puesta a disposición suya de su opinión. Nos interesa vía telefónica, puede contactarse con nosotros. La pregunta es si Ferreira puede o no puede ir por tercera vez consecutiva por la Intendencia de Viedma. ¿Puede Ferreira ser Intendente por tercera vez? ¿Es discutible? ¿Es una opción? Si puede es otra opción y no puede porque ya fue reelecto, es la tercera. La forma de comunicarse con Agenda Pública, usted lo sabe, si no lo sabe se lo repetimos hoy. A través del teléfono fijo nos llama al 431-786. A través del celular se comunica con el 15476-564. Nos manda un mensaje de texto o directamente nos llama. En Facebook somos Agenda Espacio Pública. Y en Twitter, arroba Agenda Pública Televisión para comunicarse con nosotros. Es importante que participe, es importante que nos llame, que nos diga qué piensa, que voten esta pregunta y que se pongan en contacto con nosotros y con el debate que estamos dando esta noche acá. Hacemos un corte brevísimo y damos paso al primero de los bloques, al desarrollo del tema y a los invitados. Bueno, ya entramos en el primer bloque, el tema central. No habíamos planteado la fecha de las elecciones, el debate ya bien político-electoral. Ferreira es uno de los candidatos o de los tres candidatos en representación del radicalismo. Iría por el tercer mandato, un tema que en su momento el propio Ferreira se ocupó de instalar cuando se dijo de la reforma de la Carta Orgánica, ¿no? Sí, claro, él fue convencional por el oficialismo y una de las cláusulas instaladas incluso que tenía que ver con la propia limitante para los sucesivos mandatos y las sucesivas reelecciones. Viedra tenía una Carta Orgánica que no impedía la reelección, pero no solo un mandato, sino que no impedía ningún mandato. Tenía definida la reelección hasta dos o tres mandatos como planteaban algunas otras cartas orgánicas o constituciones. Entonces el propio Ferreira planteó, bueno, esto tiene que tener un límite. Se discutía en la Argentina, recuerden que veníamos de un proceso en el de Misiones, por caso, donde Rovira había querido forzar una interpretación constitucional y en un referéndum popular la gente le dijo que no. Frente a eso se frenaron otros procesos de reelección en la Argentina, incluso el propio Néstor Kirchner, que todavía comandaba fuertemente la política en la Argentina, había decidido parar un poco la situación de reelecciones. Y bueno, en este efecto llegó a Viedra y quedó plasmado en la Carta Orgánica. Ahora viene la próxima discusión. ¿Lo alcanza a él esta propia limitante? Exactamente. En los hechos reales, Ferreira iría por el tercer mandato. La Carta Orgánica dice que se permiten dos mandatos. Trajimos y lo hemos invitado a dos convencionales que en su momento participaron de la reforma de la actual Carta Orgánica por el Radicalismo, Eliana Bebedez. Buenas noches, ¿cómo está, Leán? Y Matías Rulig. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van a ver? El tema ya está planteado, Matías, Eliana. ¿Qué es lo que dice, Matías? Bueno, yo creo que legalmente, y vamos a coincidir con Eliana, Ferreira puede ser candidato, hay un antecedente jurisprudencial muy interesante del caso Córdoba, en donde el Radical Angelos reformó la Constitución Provincial y fue a elecciones, digamos, forzó el tercer mandato, que fue del 91 al 95, a pesar de que no terminó el tercer mandato, y forzó esa situación, y hubo un antecedente jurisprudencial que tres días antes de las elecciones lo habilitó como candidato a gobernador. El Partido Demócrata en aquel momento había buscado ese fallo. Si bien los fallos en la Argentina son antecedentes, pero no generan derecho constitucionario, hay un antecedente de bastante peso. Yo creo que legalmente está habilitado, ética y moralmente, al haber sido el que lo propuso, difícilmente está habilitado, yo no me metería, o sea, si yo fuera Ferreira no hubiera sido candidato. Bueno, yo, a ver, mi planteo es, acuerdo en la cuestión legal, pero creo que esto es una cuestión política. Creo que esto no se dirime en términos de legalidad, sino en términos de legitimidad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, legalmente está claro, Ferreira está habilitado, porque esta nueva Carta Orgánica es un nuevo pacto, se arranca de cero. Es decir, Cronos vuelve a cero y arrancamos el tiempo de organización institucional viedmense nuevamente, y esto lo decidieron los convencionales constituyentes, no nosotros, desde hace 20 años, o 21 ya ahora. ¿Cuál es la cuestión? Ferreira está legalmente habilitado, y en todo caso la cuestión se dirime si es legítimo o no es legítimo. La cuestión no es ética, más vale la cuestión de legitimidad. Si más allá de lo que legalmente me corresponde, en esa cosa que está por encima de lo legal, y que incluso lo contiene, puedo ir por un tercer periodo, que en realidad sería un tercero y un cuarto, porque si arrancamos de cero, él tendría dos periodos. Nosotros no podríamos impedirle a él, ¿por qué cuestión? Porque le estaríamos cambiando las reglas de juego en la mitad del partido. Si nosotros tomamos una decisión que no fue de él, fue en principio de todo el bloque nuestro, de Juntos por Viedma y de los otros bloques. Hubo un acuerdo. Lo que sí fue de Ferreira, declaraciones públicas, que dijo, yo no voy por otro mandato. Sí, y por otro... Está bien, me dejás terminar, por favor. La idea sería esta, a mi criterio. Él lo dijo, bueno, en algún sentido, podrá haberlo pensado en ese momento, y después en otro momento había dado cuenta de la situación de Viedma, de lo que los viedmenses le pedimos al mismo Ferreira que haga. La cuestión de la representación y de la participación tiene dos caras. No es solo el voto, también es la posibilidad de elegir y de ser elegido. Entonces, creo que la cuestión de la legitimidad se dirima en las urnas. Si el pueblo de Viedma, si la ciudadanía de Viedma considera que la situación de Ferreira no corresponde, no le corresponde este tercer, y aún un cuarto, insisto yo, mandato, pues no lo votará. Lo que no se puede es impedir la participación. La democracia tiene que ir siempre por más participación, por más palabra, por más posibilidades. Entonces, los viedmenses decidiremos. Eliana, vamos a ir a otro opinión que tenemos, ¿no? Sí. Antes de escuchar la opinión de Ariel Gallinger, que es concejal de Lari, tiene una visión diferente, que vamos a aportar, un breve informe que nos va a dar un marco para seguir discutiendo con nuestros invitados y para aportar la opinión de Gallinger también. Opino que Ferreira no debiera ser candidato a intendente nuevamente por varios motivos. Algunos que tienen que ver con un compromiso público asumido por él durante la convención y que ese creo que es el más importante porque es un compromiso, si se quiere, ético y voluntariamente asumido frente a todos los convencionales y frente a la ciudadanía en el momento que se discutió este tema. El otro componente, digamos, que me lleva a esta conclusión es que creo que jurídicamente, además, está impedido de ser candidato. La carta orgánica, en este sentido, es muy clara. Establece que hay reelección por un solo periodo. Es decir, que cada ciudadano en Biedma puede ser intendente durante dos periodos consecutivos y posteriormente tiene que dejar pasar todo un periodo de cuatro años si quiere volver a presentarse. Eso es lo que establece en estos momentos la carta orgánica. Y Ferreira fue intendente durante dos periodos. Es decir, que ha cumplido el tiempo máximo que lo habilitaba la carta orgánica y ahora debiera dejar transcurrir todo un periodo de cuatro años si desea volver a presentarse. Y entiendo que el respeto por la ley debe ser uno de los primeros objetivos y una de las primeras premisas que debe cumplir quien está en un cargo público. Desde ese punto de vista, yo creo que Ferreira no debiera presentarse a la reelección. Creo que está impedido, que tiene un impedimento legal y considero que la justicia en el momento que intente presentarse se lo va a hacer saber y le va a vedar su candidatura. Y si no, seguramente alguno de los candidatos de los otros partidos políticos lo impugnará, supongo. Bueno, Ganeshier tiene una posición que dice que en lo legal, en lo jurídico, no corresponde. Por lo que nos decía, el justicialismo, obviamente, el justicialismo no plantearía ninguna impugnación. No, eso lo tendrá que definir el partido. Pero en primer lugar, yo quiero hacer dos salvedades. El bloque justicialista se presentó un proyecto que perdimos 5 a 4, que votó el radicalismo, en el cual nosotros imponíamos una cláusula transitoria para que Ferreira no pudiera efectivamente ser candidato, como él, además, decía públicamente. Lamentablemente, los que acompañaban a Ferreira pecaron de injuenos en ese momento. Y también creo que en esto, porque creció en su palabra, también creo que en esto, desde lo jurídico, Ariel no hace una valoración respecto de una foto, por ejemplo, que salió en el diario Río Negro el otro día, donde veíamos legisladores y miembros del Consejo de la Magistratura en una fiesta con jueces. Lo cual, en donde, en el radicalismo y en el Estado provincial hay esta simbiosis entre la justicia y los legisladores y el poder, es muy difícil que ganemos en los tribunales lo que legítimamente nos corresponde. Elena, ¿pecaron de ingenuo, como dice? No, yo creo que Matías se equivoca, se confunde. Nosotros no pegamos de ingenuo. Primero no era el bloque del radicalismo, era Juntos por Viedma, en el que habíamos algunos radicales y algunos integrantes del bloque no eran radicales. Es decir, que era una alianza. No pecamos de ingenuos, primero porque la política no tiene que ver ni con la ingenuidad y desde Maquiavelo en adelante, en 1536, aceptamos que la política, que el etos político no es ni el de la moral ni el de la religión. Es decir, que la política es eso, política, no es derecho. La cuestión, la legalidad está inserta. Ahora, yo no puedo decir defendiendo una cuestión legal, yo creo que las leyes están hechas para cumplirlas y queda claro lo que dice la carta orgánica, la traje, si quieren la leemos y no hay una manda transitoria, como dice Matías, pero no fue porque pecamos de ingenuos, es porque en realidad lo que uno no puede es plantear una situación nueva retrotrayéndola hacia atrás. Y no, esto no hubiera sido solo injusto con Ferreira, sino con todos los que estaban ocupando en todos los bloques cargos de concejales. Porque además, las leyes son hechas para el conjunto, no puede haber una ley hecha para una persona. Y el planteo de haber puesto una manda transitoria que dijera Ferreira no puede rezar candidato, hubiera sido una cuestión determinada hacia ese ciudadano bienvenido. En todo caso, habría que haber dicho Ferreira, Schlitter, Malpeli, Kehler, etc., Gallinger, etc., etc. Eso implicaba retrotraer condiciones que tienen que ser de hoy hacia adelante hacia el pasado. Y esto no, nosotros cuando consultamos y tomamos una decisión creímos que no correspondía. Si no puede haber retroactividad en una norma, las normas de este tipo que cambian las reglas del juego tienen que ser del punto en el que se plantean hacia adelante. Yo, sinceramente, lo que digo es fue un bloque completo el que tomó esta decisión, no solo Ferreira. Nosotros lo acordamos, lo conversamos bloque adentro y después lo conversamos en la convención y nosotros disputamos en esa posición claramente con Matías. Entonces digo, yo sigo insistiendo, nosotros no fuimos ingenuos, esto era una posibilidad y no nos molestaba, además, no nos molesta y Ferreira puede haber pensado una cosa en un momento y haber cambiado de idea en otro. No permitirle ser candidato sería lo mismo que porque yo en algún momento dije no voto a fulano la siguiente elección en la que yo decido formar parte de esa mayoría o minoría que vota fulano me digan no, vos no lo votaste en la elección anterior, ahora no lo podés votar. Porque insisto, la cuestión de la representación y de la participación tiene dos caras, yo elijo a quién votar, pero además no puede impedirle el sistema y judicializar que era lo que Ariel decía, bueno, sí, es una opción, yo creo que la política y además la justicia rionegrina, no por los motivos que Matías exponía, sino porque al igual que no sólo la justicia nacional y federal, sino por lo que se considera en lo que es el derecho electoral, siempre va a estar por la participación, por la no judicialización y por la resolución de las cuestiones políticas, política dentro. Yo quiero apelar antes de ir al informecito y incorporar otra opinión a la mesa, quiero apelar a los invitados que fueron convencionales, pero que además son militantes de partidos políticos con mucha historia, esta carta orgánica se discutió en el medio también de un proceso que quedó trunco de reforma constitucional en la provincia de Río Medellín. Esta discusión que hoy se tiene aquí, ¿pudo haberse trasladado con la figura de Miguel Saiz queriendo, a propósito de la reforma constitucional, poder aspirar a un nuevo mandato? A ver, si la pregunta es, yo, el proyecto que yo llegué a conocer de reforma de la constitución provincial es el largo informe realizado por varios especialistas planteando todas las inconstitencias, errores, contradicciones que la constitución tenía, en ningún momento el que yo vi planteaba la cuestión ni de la reelección indefinida ni de otro mandato. Creo que ese proceso quedó trunco porque no había, ese no era un momento no había, seguramente no teníamos los rionegrinos ni madurez ni interés de modificar la constitución. La carta orgánica hay que decirlo, nosotros la modificamos y el municipio convoca porque los convencionales constituyentes originarios de Viedma resolvieron, creo yo que con una visión estilo rayos X que había que en 20 años modificarla y es evidente pasaron tantas cosas en estos 20 años que la carta orgánica necesariamente ellos percibieron realmente las modificaciones de todo sentido que Viedma iba a tener. Es decir, que yo no acto como los dos procesos, no, el proyecto que yo conocí de reforma de la constitución provincial no planteaba la posibilidad de un tercer periodo ni de un cuarto, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar la cláusula transitoria porque Leana hacía referencia no iba dirigida a Ferreira, era una cláusula transitoria que también estaba vinculada a los concejales y al tribunal de cuentas. No debemos olvidar que el presidente del tribunal de cuentas, el actual presidente del tribunal de cuentas está desde el 99 en su cargo y hay una concejal que también estaba por dos periodos y seguramente si llega a acuerdo al radicalismo va a ir por un tercer periodo. Referido a la cuestión provincial, yo creo que si hubiera abierto un debate similar al que se debatió en la carta orgánica con una cuestión de si la constitución provincial nueva empezaba, imperaba a partir de ese momento o imperaba para adelante. En esos acuerdos. Yo creo que se hubiera abierto un debate jurisprudencial que es como sucedió en Córdoba termina permitiendo habilitando, habilitaba al gobernador lamentablemente, digamos, porque si vos haces una constitución, comprometes tu palabra y demás, yo particularmente trataría de no vulnerarla. es una visión creo que no particular solamente, sino que además hay antecedentes históricos. Estados Unidos, que es un poco de donde tomamos nuestra constitución nacional, tenía reelección indefinida. Y el primer presidente, el presidente fundacional de Estados Unidos, Washington, fue dos periodos y teniendo la posibilidad de un tercero y a pesar de que se lo pedían, él dijo, no, dos periodos son suficientes. pasaron más de 100 años en el medio de la segunda guerra mundial, cuando Roosevelt accedió a un tercer y cuarto mandato y se murió en el medio del cuarto mandato. Y a partir de ahí apareció la vigésimo tercer enmienda que no permite la reelección de más de dos periodos. No permite volver nunca más. Nunca, porque durante 150 años todos los presidentes cumplieron ese precepto ético y moral que había impuesto el jefe fundacional o el presidente fundacional de Estados Unidos. Cuando lo quiebran ponen la vigésima tercera enmienda que correspondía. Creo que nosotros hemos puesto un límite y creo que sería interesante que quien lo propuso que fuera intendente Ferreira lo cumpliera. Adrián, permíteme algunos llamados de oyentes y hacemos una breve pausa para seguir incorporando testimonios sobre este tema. él dijo que no iba en referencia al intendente bueno, si va es un mentiroso inmoral como a Menem en la reelección le dijeron que no y ahora a Ferreira le dicen que sí preguntan que se pongan de acuerdo los radicales es candidato testimonial arregló ser senador bueno, este es un dato para la política nosotros no lo teníamos es un candidato testimonial arregló para ser senador yo no tenía el dato Adrián vamos a incorporarlo a la análisis Ferreira puede las leyes rigen para el futuro y no tiene efectos retroactivos bueno, aquí en la mesa es discutible espero que si la ciudad está preciosa nos merecemos una gestión más como la de Ferreira bueno, lo tenemos que despedir porque vamos a sumar ya quisiera aclarar una cosita lo de Menem me parece que hay un error de comprensión Menem tiene un periodo con la constitución pre-reforma la de los 6 años y después ya con la constitución del 94 reformada tiene un primer periodo y va a una reelección es decir estaba a mi criterio perfectamente habilita matías muchas gracias liana muchas gracias gracias a ustedes buenas noches vamos a un pequeño corte y después seguimos con este debate vamos a incorporar a un colega pero bueno ahora vamos a una pequeña pausa chau chau